Hola, mi nombre es Viviana Alexandra Solís Sánchez, tengo 16 años, soy mexicana y soy parte de la red Corea del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente de la OEA. Quisiera hablarles sobre el derecho ambiental, ya que muchos gobiernos disminuyen las exigencias en el cuidado del ambiente y eso hace que el ambiente tenga repercusiones negativas y por lo tanto nosotros también sentiremos estas repercusiones a mediano y largo plazo. Es importante recalcar que el derecho al ambiente nos brinda algunos otros derechos como es el derecho a la cultura, a la alimentación, al ocio y por qué no a una vida en un ambiente limpio, en un ambiente sano y en un ambiente sostenible. Entonces los invito a tomar conciencia sobre la situación que estamos viviendo sobre el ambiente y bueno, los invito a usar este hashtag que es derechos ambientales y protegiendo derechos.